De amor se me llena el alma cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo, de mi amarga soledad La madrugada me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer Música La madrugada me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada el perfume de tu pelo Música No soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer Música Música